Y si la piba es que ya lleguea, con este ritmo es pa' movera Y si la piba es que ya lleguea, con este ritmo es pa' joder Y si la piba es que ya lleguea, con este ritmo es pa' movera Y si la piba es que ya lleguea, con este ritmo es pa' joder A la chica le gusta porque quiere peñar, a los pibes le gusta porque quiere gozar Es lo que te pone mi negrita a bailar, es lo que te pone mi negrita a gozar Si no quieres moverlo, bien, bien, buena, donde ves, moviendo los pies Si no quieres moverlo, bien, bien, buena, donde ves, bailando esta con la suela Sonido que te mueve, sonido pa' gozar, sonido bolichero, sonido original Sonido que te mueve, sonido pa' gozar, sonido bolichero, sonido original Puro movimiento mamita, puro movimiento Sonido, 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 sonido original Y si la piba es que ya lleguea, con este ritmo es pa' movera Y si la piba es que ya lleguea, con este ritmo es pa' joder A la chica le gusta porque quiere peñar, a los pibes le gusta porque quiere gozar Es lo que te pone mi negrita a bailar, es lo que te pone mi negrita a gozar Si no quieres moverlo, bien, bien, buena, donde ves, moviendo los pies Si no quieres moverlo, bien, bien, buena, donde ves, bailando esta con la suela Sonido que te mueve, sonido pa' gozar, sonido bolichero, sonido original Sonido que te mueve, sonido pa' gozar, sonido bolichero, sonido original Puro movimiento mamita, puro movimiento Sonido, 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 sonido original Sonido, 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 sonido общественно